La pandemia por COVID-19 ha generado una severa afectación en todos los sentidos para la humanidad y en el caso de la salud va mucho más allá de la enfermedad como tal, pues la emocional ha tenido un gran impacto negativo, afirmó Alejandra Magaña, coordinadora de acompañamiento emocional del Centro Integral de Atención a las Mujeres, Siam Cancún, y es que comenta temas como el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, el enojo, el miedo y la tristeza son algunos de los sentimientos que han prevalecido en la población que ha buscado ayuda, siendo el 82.9% del total, pero además el 80% corresponden a mujeres en promedio de 25 años y el 20% restante a hombres de 15, muchos de los cuales jamás habían acudido por ayuda emocional. El 80% de la población son mujeres con una edad mínima de 4 años a una edad máxima de 84 años con una edad promedio de 25 años. El 20% de la población atendida son hombres jóvenes, en edad mínima de 6 años, en edad máxima 19 años y en edad promedio 15 años. Los principales motivos que nos refieren estas personas es principalmente en los casos de niñas, niños y jóvenes, abuso sexual, violencia indirecta debido a la separación de padre o madre o la violencia económica que puedan estar sufriendo debido a la misma situación o a la situación de contingencia que estamos atravesando todos. El estrés y la depresión. En este punto sí quisiera recordarles o puntualizar que recordemos que la ansiedad o la depresión son derivadas en su mayoría de los casos de situaciones estresantes, violentas o traumáticas. Dijo que el confinamiento social durante el 2020 fue el motivo del incremento de solicitud de atención emocional donde las agresiones a mujeres también se incrementaron al convivir 24 horas al día con su agresor. Pero además, la muerte de seres queridos, la pérdida de empleo e incluso la deserción escolar generaron un difícil problema de estrés y depresión que podría llevar a pensamientos e intentos suicidas, principalmente en la población infanto-juvenil. El estrés y la depresión nos pueden llevar a pensamientos o ideas suicidas o al intento suicida y esto vulnera mucho a la población infanto-juvenil y es muy importante visibilizar y poder tomar medidas para atender. Recordó que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el estrés como la principal causa de discapacidad y se espera que incremente rumbo al 2030, por lo que es importante, dijo, visibilizar el problema. Con imágenes de Abigail Rangel, Luis Mas, Notivisión.